También tenemos este asunto que ha planteado el diputado Hernán Alemán, lo que está ocurriendo con tres parlamentarios a los que se ha sometido a juicio con vistas a eliminarlos como tales parlamentarios, condenándolos. Sin embargo, a estas alturas, ninguno de los tres tiene condena firme. O sea que, jurídicamente hablando, los tres han debido juramentarse como parlamentarios porque no tienen condena firme. La Constitución establece con toda claridad que sólo la condena firme de una persona lo inhabilita para ejercer la condición de diputado. Pues ni José Sánchez, alias Mazuco, ni Viagio Pilieri, ni el propio Hernán Alemán, quien sí se juramentó, por cierto, porque a él le están anunciando un juicio, pero él sí pudo juramentarse.